En un hogar de Barranca Bermeja reside una pareja de hermanos escultores, los hermanos Rivero Aguilar, son dos jóvenes talentosos que han hecho de la creatividad su estilo de vida. Andrés David, el hermano mayor, descubrió su pasión por la escultura a los 7 años, cuando hizo su primer dibujo. Un año después comenzó a modelar sus primeras figuras en plastilina y desde entonces, entre pedidos constantes de plastilina y plastilina, nació este artista. Por su parte, el hermano menor despertó su curiosidad y amor por el dibujo y la escultura al ver a su hermano mayor en acción, emprendiendo así una aventura que ya lleva 12 años. A mí me empezó a gustar y entonces yo empecé a mirarlo y le empecé a preguntar cosas de cómo dibujar, le pongo escultilla. Su taller ocupa prácticamente toda la sala y allí pasan horas y horas trabajando, concentrados en cada detalle de sus obras. Para ellos, no hay mayor orgullo que haber heredado el talento artístico de sus padres. Trabajar juntos es lo que más disfrutan los hermanos Rivero Aguilar. Pues chévere porque es como un equipo, ya, como una unión, una unión familiar. Capa a capa los sueños de los hermanos Rivero Aguilar se hacen cada vez más grandes. Me gustaría primero estudiar en la Universidad de Artes Plásticas, tener mi propia galería de arte. Nosotros siempre nos soñamos en hacernos reconocer por lo que hacemos y también ayudar a nuestros papás. Su arte y su amor por lo que hacen nos conmueven, nos inspiran y nos hacen creer que en unos años veremos esta galería Barranca Bermeja para Colombia y el mundo. Informo desde Barranca Bermeja para el canal Telepetróleo, Sandra Pérez.